Este es el artista de Glenn Miller, el notable trombonista. Sí, qué bueno, qué ritmo, ¿eh? San Luis Chulú, por supuesto, ahí está, sonando. Bueno, nos vamos al año 52 a la televisión norteamericana. Así es. Y allí hay un programa que presenta cosas curiosas. Un señor que se come todo. Sí, como el que presentó, tiene el día pasado. Sí, claro. Que se morfaba la bicicleta y todo, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué pasa allá. A ver qué come este. 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 Qué grande el francés, ¿eh? Seguro que llega a la casa y se queja con la mujer porque le dice, no me hiciste bien la comida. Y viste todo lo que se comió, lo que venía ahí. Se comió todo. Como en la Universidad Católica, que esta noche se comió tres. Sí. Muy bien. Felicitaciones, bravito, te moría si no lo decías, ¿no? Pequeño, pequeño bocadillo al margen. Está bien. Bueno, vamos entonces a poner en el aire, descubra el personaje. Completo. Con resolución y todo porque aquí termina el concurso, vamos a sacar las cartas ganadoras. Por favor. Por favor. Con resolución y todo porque aquí termina el concurso, vamos a sacar las cartas ganadoras. Otra urna que me toca a mí, entonces. Habitualmente la gente tira las cartas y uno... Pero nosotros... Yo esta parte te confieso que no la voy a hacer. Con esta elegancia que tenemos nos podemos andar comportándonos como dos botines. A ver, a ver, a ver. Vamos a meter la mano lo más abajo que se pueda. Vamos a ver quién gana entonces. Ahí está. Una estadía de 15 días en el Caribe para dos personas. Ahí está. En el hotel cinco estrellas. Mónica... Ah, claro, Marilyn Monroe. Está bien la respuesta. Sí, está bien. Mónica... Pristep. ¿Eh? Pristep. Bueno. Y si no, es primo hermano. Domiciliar a la calle Cabello. Sí. Al 3.400. Al pelo, el sobre que hemos sacado entonces. Sí. Muy bien. Tapá entonces ahí está. Como verán, el apellido tiene muchas letras y un poco dificultos. Pero creo que está ahí. Mónica, felicitaciones entonces. Felicitaciones, Mónica. La producción se va a poner en contacto contigo para entregarte los pasajes y mandar una postal, por supuesto, del Caribe, ¿no? Claro, 15 días. Bueno. Y ahora nos vamos a desplazar hacia el otro lugar donde vamos a extraer el sobre ganador correspondiente a las cartas que han arribado aquí a través del... Correo argentino. Del Correo argentino. Bueno, vamos a ver entonces. Este es tu turno, Tete. A mí. Vamos a ver, vamos a ver. A ver quién gana. Rafael... Bueno, primero voy a saber si la respuesta está bien. Claro, eso es cierto. Es una buena... ¿Querés que yo te tenga algo, Tete? No, porque justo tengo el micrófono en la mano, todo, pero no. Por eso te decía. Quería así. Marilyn Monroe, ahí está. Rafael Di Sabino, de la calle Patricios, 332, ruta 205, kilómetro 37, La Unión, Buenos Aires. Ahí está, ahí está cámara, muy bien. Ahí está. Pero no se van a hacer. Rafael Di Sabino. Es la ruta 205, el kilómetro 37, Fernando. Ahí está. Rafael, felicitaciones. También te has ganado entonces los 15 días en el Caribe, Hotel Cinco Estrellas, a pasarlo muy bien. Y de esta manera entonces terminamos con el concurso de este mes. Y vamos a poner en el aire el nuevo concurso que va a cubrir todo el mes de mayo hasta el miércoles 31. Ya, por favor. Bueno, ahí está. Nos hemos desplazado del estudio nuevamente. Fácil, fácil. No sé quién es. Después me das una ayuda. Después te voy a dar una ayuda. Bueno, nos vamos a despedir hasta el miércoles que viene, por supuesto a las 10 de la noche. Nos vamos a despedir con unas imágenes de Rafael. Sí, el niño, que según dicen cumple 50 años, por lo tanto no es tan niño. Bueno, pero una grabación de hace unos años interpretando... En el Luna Park. En el Luna. Balada para una trompeta. ¿Cómo? Balada para una trompeta, Rafael. Está ahí. Hasta el miércoles que viene y muchas gracias. Chau, chau, Fernando. Adiós. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Con tanto llanto de trompetas Mi corazón desesperado El valle orando Recordando Mi pasado amor Mi pasado amor Mi corazón desesperado